Cadena perpetua a Daniel Sancho por el brutal crimen del colombiano Edwin Arrieta. Finalmente el chef español no fue sentenciado a muerte por el homicidio y posterior desmembramiento del cirujano. La defensa tiene un mes para apelar el fallo. Tras un año de que se conociera el brutal crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta, luego de que fuera asesinado por el chef español Daniel Sancho, que, además, desmembró el cuerpo sin vida para ocultarlo en varias zonas de la isla de Pangan, en Tailandia, lo condenaron a cadena perpetua. La lectura de la sentencia inició las 10 de la mañana del 29 de agosto, en el país asiático, 10 de la noche del día anterior en Colombia, y tras una hora y media, el juez que lleva el caso dictó la condena, según conocieron en la agencia española de noticias EFE y por fuentes de Infobada España. En el tribunal de la corte de KUH Samui consideraron que sí hubo premeditación por parte de Sancho para quitarle la vida al colombiano, así como por el execrable acto posterior con su cadáver y la desaparición de su pasaporte. Aunque lo acostumbrado en Tailandia, ante un crimen de esa naturaleza, es la pena de muerte, el chef finalmente se libró de ese destino, y su defensa tendrá desde este momento un mes para recurrir al recurso de apelación, como ya lo anunció. De esta manera, la condena respaldó la hipótesis de los apoderados de la familia Arrieta, encabezados por el abogado del español Juan Gonzalo Espina, que plantearon si hubo dolo por parte de Sancho para quitarle la vida al colombiano. En el tribunal de KUH Samui tuvieron en cuenta la colaboración de Sancho para lograr esclarecer el crimen, así como su arrepentimiento, lo que fue determinante para que no lo condenaran con su ejecución. En el fallo también se consideró que Sancho tendrá que pagar a la familia del cirujano una indemnización de 4 millones de vas tailandeses, más de 480 millones de pesos a cambio de la fecha. Aunque los apoderados de las víctimas buscaban que la indemnización fuera de 846 mil dólares, casi 3.500 millones de pesos, se debe recordar que los parientes de Arrieta, si bien exigieron justicia por el violento hecho, tampoco estaban de acuerdo con que se le impusiera la máxima sentencia al confeso asesino. De hecho, en Colombia la condena de muerte se eliminó del código penal a inicios del siglo XX, y la máxima pena en el país solo contempla 60 años de cárcel. Sancho permanecerá en el mismo establecimiento carcelario de KUH Samui, donde ha estado privado de la libertad en los últimos 400 días, luego de que fuera capturado por las autoridades tailandesas, que iniciaron las pesquisas por el homicidio al encontrar partes del cuerpo del cirujano en la isla donde se perpetró el brutal crimen que ha conmocionado a la opinión pública en Tailandia, Colombia y España. En la lectura de la sentencia estuvo presente el condenado, en medio de un fuerte esquema de seguridad, que se incrementó para esta diligencia judicial y fue mayor que cuando se llevaba a cabo su juicio. Trascendió que el ahora condenado recibió su sentencia visiblemente afligido y con lágrimas en sus ojos. Mientras que en el recinto judicial también estuvieron los padres del procesado, Silvia Bronchalo, y el reconocido actor español Rodolfo Sancho, que arribó una hora antes de que se diera inicio a la audiencia. El progenitor del victimario asistió en compañía de su asesora legal en el país asiático, la jurista Liseki Arharian Lab, que señaló que se mantenían positivos por la decisión que se tomaría en este caso, previo al ingreso al tribunal. Por su parte los padres de la víctima, Leualdo José Arrieta y Ana Marcela Arteaga, siguieron la audiencia virtualmente y en simultáneo, luego de que desistieran de viajar hasta Tailandia. ¡Gracias!